¿Pensás que para el 2021 tiene que ser una carta fuerte María Eugenia Vielsa en la provincia de Santa Fe? Yo creo que una mujer como María Eugenia que tiene por sus quilates y por su valor político, por sus ideas y por su valor moral, me parece que siempre es importante. Yo no me acostumbro a hablar de esto de qué va a pasar a dos años o a cuatro. En la Argentina hay cambios muy dinámicos, la sociedad hoy tiene cambios muy dinámicos y más en una Argentina convulsionada como la que tenemos. Hoy creo que lo que nosotros tenemos que hacer, aquellos que la gente nos depositó un voto y nos dio la confianza, es trabajar todos los días y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué va a pasar de aquí a dos años o un poquito menos? Yo creo que nadie lo puede saber. Sí digo que es una mujer, que siempre el peronismo la tiene que tener como una alternativa muy válida para cualquier cargo.